¡Suscríbete al canal! Cada vez que muero me pongo loco Este nivel, este nivel me llena ¡¿Qué?! Este nivel me llena de muchos De muchos pensamientos oscuros y siniestros Pero estoy bien, estoy muy bien Si ven que el cuadradito no tiene el color rosa Es porque tuve que Formatí la computadora hace unos meses Y se me borró todo Tenía que crearme una cuenta Bueno, se me borró todo, ¿no? Se me borraron todos los niveles Todos los niveles guardados se me borraron Y los tuve que volver a hacer Y por suerte los pude volver a hacer El tema es que llegué al final ¡No! Bien, bien, el tema es que Llegué al 88% de completar el nivel Y no recuerdo cuál es el final O sea O sea que estoy yendo sin saber Me encantó esta parte Estoy yendo sin saber con lo que me voy a enfrentar ¡Que Dios sea píade de mí, de toda mi alma! Tranquilo, Tulio, tranquilo Tranquilo, porque si no me van a echar de la casa Es hermoso este juego, fíjense La navecita espacial superhéroe homosexual Las monedas Que se vayan al demonio, las monedas Al demonio No me importan Que se pudran las monedas Bien, bien La primera parte es super difícil y ya la he pasado Bien, 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 tranquilo Este es el momento de break El break El break time O sea, el momento tranquilo ¡Respira! ¡Esta poronga! ¡Vamos, Tulio! ¡No! ¡Ay, estaba tan cerca! ¡Tan cerca! ¡Tan cerca! ¡Qué ver! ¡Hola! ¡Soy la navecita espacial! ¡Por Dios, estoy now that Cooper! ¡Para, para, para! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Azul, azul, azul! ¡Y ahora es violeta! ¡Violeta, violeta, violeta! ¡Rajo! ¡Rojo! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh, quise! ¡Ahh... ¡Pipán, oh! ¡P, pi, pi, pi... ¡Oohh! Tranquilo, tranquilo Todo está bien Me está cayendo una gota de transpiración en la cara No Morí ¿Pero qué? ¿Cómo fue? ¿Qué demonios? Estoy ciego Me estoy quedando ciego Morí ¿Por qué? Yes La parte que a todo el mundo le gusta Mejor me callo ¿Qué? ¿Pero por qué, hombre? ¿Por qué? Si yo toco para saltar Y el tipo que dice Mejor no salto ¿Por qué? Porque yo quiero que se joda Tulio Maldito cubito del demonio Hola Soy Tulio Tal vez me recuerden en videos como Hola Soy Tulio Y en este video estoy jugando un juego llamado En este juego estoy jugando un video llamado Barrido geométrico Es un juego muy interesante donde uno tiene que presionar un botón Nada más Para saltar Hay dos intervalos Puede mantener presionado el botón O puede presionarlo cada vez que salta ¿Por qué? Toqué Varias veces Tulio, muy bien Tú puedes, tú puedes Break time Break ¿Por qué? ¿Por qué quise agarrar la moneda? ¿Por qué? Si yo no soy de agarrar monedas ¿Por qué quise agarrarla? Meses Tulio decide grabar nuevamente Geometric Dash Aunque a nadie le importe Tulio decidió hacerlo Y como venía diciendo Tulio decidió grabar Geometric Dash nuevamente Aunque a nadie le importara Él pensó que era una buena idea Y resultó ser la peor idea de su vida Después de grabar este video Sufrió 45.000 infartos Y ganó un Oscar Y un Grammy Dale, dale, dale ¿Por qué? Tiene que divertir jugando este juego Y así va a ganar Uno debe divertirse Debe estar feliz Debe tener una ¡No! Pero, pero Dios mío Esa parte la pasaba siempre sin morir ¿Y ahora qué? Muero siempre, muero siempre Muero siempre, muero siempre ¿Quién es? Soy yo, la policía Venimos a arrestar un neurótico Que está grabando un jueguito Que se llama Geometric Dash ¿Dónde está? Eh, no conozco ningún, Tulio En ningún momento dejemos uno Pero señor, ¿ustedes, Tulio? Eh Y lo atrapaban Lo atrapaban a Tulio Bueno, ahora sí En esta la gano Dentro de un año ¡Ay, esos pinchitos! ¡Esos pinchitos! Acordate Acordate ¡Ah! ¡Uh! ¡Four! ¡Yes! ¡Salto! ¡Yes! ¡No toques nada! ¡Ah! 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 ¡Seguete! ¡Ah! ¡Seguete! ¡Ah! ¡No hay un portal! ¡La, la, 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 la! Un mundo azul ¡La, la, 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 la! Saltando con un cubito blanco ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Entrando en un portal oscuro Breakdance Breakdance ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Oh! Perder 50.000 veces para conseguir un color ¡Hermoso! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Hermoso! Player Mi Poronga ¡Excelente! Viaje hacia el futuro Y no hacia el futuro Sigue adelante Adelante Y siempre girando ¡Ah! ¡Ay! Por estar hablando como un hijo Mi libro Luna de Plutón Ya está disponible en todas las tiendas ¡La concha de mi madre! ¡Ay, Tulio! No me insultes Porque mi hijo de menos 4 años Su primera palabra fue caca ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! Pero tenés que hacer todo otra vez ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio por ponerme esas baldositas allí! ¡Te odio! ¿Dónde estás? ¿Cuándo lo lográs? ¿Y cuándo no? Estás Estás en las profundidades del océano Atlántico Lleno de criaturas horrendas Lleno de pescados que te miran con cara fea Como diciendo ¿Qué haces este idiota acá? Este tipo no tiene que estar acá Este tipo tiene que estar en la superficie Cagándose de calor, ¿no? Porque acá los peces nosotros la pasamos re bien en el fondo del mar ¡Porque somos lo máximo! Bueno, le voy a contar una historia Ya que parece que estoy desquiciado Había una patata una vez que se encontró con un... Con una persona Y le dijo Hola, ¿qué tal? Soy Me llamo Sr. Patata Me cago en vos Sos una mía Me llamo Sr. Patata ¿Y cómo es tu nombre? Y el señor le dijo Me llamo Pedro ¿Y usted cómo se llama? Sr. Patata Le dije Señor Por favor, no me estés tomando el pedo El pelo El pelo que no tengo ¿Pero qué me pasa? Es el mejor juego que juego en mi vida La música es increíble Los gráficos son súper alucinantes La jugabilidad es una papa Y estoy súper feliz Este juego me llena de felicidad Este juego me llena de felicidad Estoy muy feliz Miren, miren qué feliz estoy Ajá Miren, cada salto que doy Es un camino más a un futuro lleno de felicidad Esto es hermoso Es la cosa más hermosa que conocí en mi vida Es el juego más adorable que he visto en mi vida Miren esos colores Esos cuadrados blancos que desaparecen Que no sé por qué aparecen y desaparecen Es hermoso Rojo, amarillo, naranja, verde Todos los colores del arco iris están Es impresionante Me duelen los tobillos Pero es impresionante Es más Cuando juego este juego No me duelen los tobillos Voy recuperando Vida Voy recuperando vida Voy recuperando vida Yes 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 Puedo con todo Puedo con todo ahora Puedo con todo, ¿qué? Eso que pum, pum, pum Perfecto, hermoso 4% Excelente, amigos Hemos logrado pasar el mejor Ya está Está muy bien Y si quieren más, vas a pedírselo al papa Nos vemos Lo mil Station bes Ha movimento Am ze Lo mil San Tomá On A Lo 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 Ha Lo